¡Muy buenas tardes, familias! ¡Soy Petitper! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Genshin Impact! Estamos en nuestra nueva serie de la evolución de los análisis, donde la gente nos enseña todo su progreso, gente que juega desde el principio, o casi desde el principio, gente que hace bien las cosas, ¿vale? Y gente que tiene cositas, cositas cuidadas, cositas trabajadas, cositas que vamos a ver lo que viene siendo personajes OP y cosas por el estilo, ¿vale? Esta cuenta tiene lore, tiene bastante lore esta cuenta, fijaros, es una cuenta que juega desde el día 1, desde que salió, la 1.0, y, atentos, le hackearon y estuvo 8 meses peleando por recuperar su cuenta, ¿vale? No es la única persona que ha vivido esta situación, lamentablemente a muchos les ha ocurrido, y eso le hizo retrasarse un poquito bastante, ¿vale? Pero, aún así, la cuenta está muy, muy, muy cuidada, y, de hecho, para eso es esta serie, ¿no? Hice más de 100 análisis a gente que iba un poco pocha y que estábamos buscando el ayudar a los jugadores nuevos. Si lo que queréis es consejos para gente que está, digamos, empezando, o gente que todavía quiere optimizar su cuenta, o que tiene problemas con su cuenta, o que no sabe si su cuenta está bien, tenéis todos esos vídeos que son como 100 análisis, ¿vale? O más de 100 análisis de cuentas. Pero esta cuenta, gente, nivel 60 del buen Jindius, con personajes bastante cuidados. Vamos a ver un poquito qué es lo que tiene, directamente vamos a verlo en la galería de personajes. Y no tiene Baizu. ¿Qué es lo que no tiene, no? Mejor. No tiene Baizu, gente. El resto lo tiene todo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, gente. Os gustaría, ¿no? Tener todo menos Baizu. La verdad que cuidado, ¿eh? Casi todos los personajes. Mira, con su skin y todo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y el Diluc... No, el Diluc no tiene skin. En fin. ¿Vale? Vamos a ver otra cosa que suele ser bastante indicativo de qué tanto ha jugado esta persona, y es el mapa, ¿no? El mapa, cuidado, ¿eh? No lo tiene al 100%. Le da un poco de paja a explorar. 62% de Sima. Por lo cual, ya podemos intuir que hay un poco de tarjetón, ¿no? Hay un poco de little tarjetón. Vamos a ver. Uy, tres días de Bendy. ¡Ehhh! ¡Tarjetón! ¡Tarjetón! El pase de batalla, también comprado. Hay aquí un poco de inversión, ¿eh? Un poco de inversión, gente. Free to play, bueno. Otra cosa que también es indicativo de si la persona tiene una cuenta potente, es irnos aquí a las armas. ¡Poo! Free to play, gente. Full free to play. Eh, locura, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué bonito! Todo legendario. Todo legendario. ¡Qué bonito! Los personajes con sus armas. Bueno, bueno. A ver. Muy bien, muy bien. R4. ¿Tú cuántas jomas? Una, dos, tres, cuatro. Candace con joma, loco. Y una por aquí. Armitas de estas que las guarda porque no quiere poner el dupe por si la utiliza en un futuro. Me parece una buena decisión esto, ¿eh, gente? Esto es algo que lo podéis tomar como consejo. Si os salen armas repetidas, de cinco estrellas. Free to play, ¿eh? Ya no hablo de gente que pone dinero. Free to play, os salen dos lápidas. Guardarla. Quizás se la podréis poner a alguien en un futuro, ¿vale? Esto es un buen consejo. Hay trabajo por eso. Mirad, un montón de armas también. De pases y armas de eventos y cosas. Conseguidas por aquí. Artefactos. Hay cositas, hay cositas. Mucho artefacto al venta. Hay farme de artefactos, ¿eh? Mira, mira, mira. Hay farme de artefactos. Vale, 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 vale. 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a la parte que nos interesa más, ¿no? Los personajes, a ver cómo están buildeados. Kirara. Un poco de maestría. 30k de vida. Con Jade. Set Dendro. Sin dupes. 6-6. Hay que subir un poquito estos talentos. ¿Vale? Y los atributos. Con balance de crítico. Recarga energía. Daño Dendro. Vale. Un poco híbrida, ¿no? Está bien. Cookie. 800 de maestría. Qué buena arma. La has puesto a Cookie, ¿eh? Vale. El set bueno este de Bloom. C2. Que está muy bien para tener perma. Subiría un poquito más esto para que cure más, ¿vale? Mi consejito del día. 21k de vida. Aún así no está mal. Yelan. 35k de vida. Ole. Le falta recarga, by the way. Vale. Aunque tenga la C1, le falta recarga. Mucha maestría, ¿no? Que es Yelan Bloom, ¿o qué? El set de emblema. Además, con más recarga consigues... O sea, a esta Yelan le falta un reloj de recarga. Le falta... Es bueno este reloj, sí. Pero un reloj de recarga, yo creo que mejor, ¿eh? Mira esto, bro. Mira esto, bro. Los gods. Se te queda increíble. Se te queda increíble con este reloj. Mira. Está mejorado y todo la probabilidad de crítico. Y se te queda perfecto de recarga. Pero perfecto, ¿eh? Y 30k de vida igual, ¿sabes? O sea... Porque tiene 11, ¿sabes? Está bien, ¿eh? C1. Sabía yo que tendría la C1. Vale, muy bien. La última subida. Luego tenemos aquí al Tignarius. Que le falta... Le falta un poco de condumio, ¿no? Tiene el set. Este, muy bien. Tiene maestría, tiene ataque. No está mal. Algo de recarga para tirar la ulti. Daño adentro. Lo tiene todo. Lo único que le falta... Es subirle los talentos. ¿Vale? Esto no se sube. Por lo cual, definitiva y básicos. T1. Vale, God. Aún no hemos llegado a las joyas de la corona, ¿eh? Ojo, 3K de defensa. Le falta probabilidad de crítico, pero está potente, ¿eh? Recarga la energía. El set este. Su arma, full cannon R2. 9, 9, 9. Que esto en realidad se podría subir más porque es 6, ¿no? En realidad. Y... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Este ataquito tiene que destruir, ¿eh? Vale, tenemos a Albedo Cannon. 2,7K de defensa. Le falta probabilidad. Las cosas como son. Es un casco de probabilidad y ya está arreglado, ¿eh? Es un casco de probabilidad y está arreglado esto. En términos de cascos de probabilidad, no tenemos cascos de probabilidad, ¿no? Da pereza farmear este set, ¿eh? Te entiendo, te entiendo. Da pereza. Zongli. 35K de vida. Uy, este Zongli reparte, ¿eh? Le falta un poco recarga para tirar más ultis, ¿vale? Que no se quede con el C de la ulti sin tirar, ¿vale? 130, ya vas bien. Con su Homa. C2 aquí para el multiplayer. Para ponerle a tus amigos el escudito. El set de geoarmada. Bien subido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gente, esto no ha acabado, ¿eh? Esto no ha acabado. No hemos llegado todavía al condumio, ¿vale? Scaramouge con pergamino celestial. Con el set suyo. Con 50-180. Recarga tampoco necesita mucha. Bono a Nemo. 2.200 de ataque. No está mal, no está mal, no está mal. Kazuha. Canon. 900 de maestría. Recarga le falta. Le falta recarga, ¿eh? Esto es muy importante, gente. Los Kazuhas con poca recarga no funcionan del todo bien, ¿vale? Es muy importante que tengan buena recarga. Pero está bastante bien. Tiene Bono a Nemo y todo. Hostias, tiene 900 de maestría con Bono a Nemo. Y se la pela. Y C0. Vale. Chiao. F1. Artefactos del Cinaabrio. Con su arma R4. Bien. Le faltaría un poco de probabilidad, pero bastante bien este chiao. Bastante, bastante bien. Además se pone en 2000 y pico de ataque con esta arma. Bastante bien. No tengo muchas quejas. El Vientos con el Ejía Delfín. Con el set suyo. Ah, es un Vientos con poca maestría. Con muchísimo daño crítico, pero sin probabilidad. Bueno, este Vientos necesita working, ¿eh? Necesita, si lo quieres híbrido, probabilidad de crítico en casco. Y necesitaría, sobre todo, más maestría, ¿no? Yo creo. A ver, yo soy fan de Venti, pero os digo una cosa. Me gusta más este arco en Venti que la Ejía Delfín. Yo, personalmente. Supongo que personales. Son cosas personales. Atentos que se viene Jin con su skin C6. Jin C6, gente. De tantos gachapones acaba saliendo, ¿no? Buil un poco Tutti Frutti casi, pero no es Tutti Frutti porque es 2 y 2. Yo te recomiendo ponerle full anemo. Y algo de recarga, que no está mal. Vale, bueno. Jin, si no la usan mucho, tampoco pasa nada. Shenge con su arma. Con full ataque, 2 y 2. Esto subido. Muy bien, es lo que hay que subir más. 3.500 de ataque. Está bien. Algo de balance y algo de energía. No está mal, no está mal. Eulalia. P3. Con su arma. Bestia, ¿eh? También está Eula. Balance. Poca energía esto. Supongo que te costará cargar ultis. Y es muy importante cargar ultis con Eula. Incluso la mía, que tiene 140 o 150 y le cuesta a veces. Así que es importante cuidar esta parte de energía cuando puedas, ¿no? Sí, el tema de la probabilidad, de todas formas, tenéis que contar que si llevas doble crío, súmale 15 más, ¿no? Y se ponen 70. Yo no me preocuparía por la probabilidad de crítico tanto como por la recarga de energía, la verdad. Ganjusens. Amos. Ganjus. Derretidos, ¿no? P0. Básicos subidos a tope y a ver qué stats. 170 de maestría. Probabilidad de crítico le faltaría un poco. Así que es cierto que podemos contar que muchas veces vamos a tener un poco más de probabilidad de crítico, ¿no? Pero, bueno, le faltaría la recarga. No nos importa. En una Ganjus derretidos. Daño crío. Nada, solo le falta un poco de prop. A ver esa Kiki. C4. Lo único que quería ver. Ayaka. Permafrost, entiendo. Le falta un poco de recarga. Sí, porque no lleva Amenoma, por lo cual le falta recarga. Full Permafrostings. 9, 9, 10. Bueno, está bien, está bien. Cino. Mucha maestría. Buen balance. Le falta un poco de recarga. Hay un poco de recarga y sube, ¿vale? Quiero que entendáis esto. ¿Sabéis cuándo estamos pegando con nuestros personajes? Tiramos todo, tiramos todas las ultis. Y luego volvemos a nuestros personajes y ninguno tiene la ulti. Y tenemos que ponernos a pegar básicos, habilidades. Y empiezan a ganar la ulti separado todos los personajes, ¿no? Y se hace un lío ahí increíble luchando, ¿vale? Pues la recarga lo que hace es que tú tires todo tu combo y que cuando acabe tu combo vuelvas a tener las ultis para volver a tirar el combo. Pensar que si no tenemos el combo y tenemos que recargar la energía de todos y tenemos que volver otra vez a luchar con esa falta de recarga, ¿vale? Quizá tardamos el doble en pasarnos un abismo. Entonces, a mí me costó adaptarme a poner recarga suficiente porque prefería números grandes, ¿vale? Pero al final, si tú haces un 30% más de daño, porque tienes más stats de crítico y ataque y todo eso, pero luego tardas el doble en hacer la rotación, hacemos mucho menos daño, ¿no? Entonces, para mí a día de hoy, la recarga siempre es como el mínimo indiscutible, ¿no? Yo le busco un mínimo para que el personaje funcione. Una vez funciona, entonces le empiezo a buscar el resto, ¿vale? 1.000 de defensa, sí, sí, bueno, esto porque farmeando, ¿no? Le habrá salido su defensilla por aquí. Esto nos pasa a todos, ¿eh, gente? No os riáis porque os reís porque no es vuestra cuenta, ¿eh? Pero esto os pasa a todos. Con su arma, full cannon, aún así está muy potente, ¿eh? 20 o 30 más de recarga y está arreglado este Zino, lo tiene todo, ¿vale? Yo creo que está muy bien, muy, muy bien. 2.000 de ataque, 51, 237, 122, daño electro. Su arma, el set de Condumio para tener aquí un poquito de maestría más los 100 o así que le da, pues ya sabéis. Pero bueno, bastante bien igualmente está Yae, ¿vale? Bastante bien con su arma, su ataque, un poco más de probabilidad, no le haría daño a nadie. La recarga yo creo que bien para ser Yae con su maestría más la maestría que luego obtiene con el set. No está mal, no está mal, ¿vale? Triple coronada está ya, ¿eh? Triple coronadiña, ¿eh? Vamos con Shogun, con su arma R4. Estos son 45 de energía extra, que se los podemos sumar a estos 44, por lo cual 290 de energía, ¿sabes? O sea, 290. 44, 151, faltaría un poco de probabilidad de crítico, la verdad, es peor a 1,3, o sea, es 1,3 y pico el ratio, por lo cual un poquito más de probabilidad de crítico iría bien, ¿vale? Pero tiene bastante ataque, tiene su bono electro, cuando tira la ulti se pone con bastante ataque. C5, y me dice PJs a mostrar Yae. Pero si tienes aquí una joya de la corona. Una Shogun C5 con su arma. O sea, C4, R4. El próximo rerun, vas full ballena, ¿no? El próximo rerun, vas R5, C6, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Triple corona, no creo, porque quien sube los básicos, está F. No, no, 6, 9. 6, 9. Yo le subiría esto un poco más, ¿eh? Acaba haciendo daño esta habilidad a lo tonto, ¿eh? Tengo que acabar de pulir el tema de la probabilidad de crítico, pero una vez consigas pulir la probabilidad de crítico, pero esta Shogun es una bestia parda, ¿eh? Es una bestia parda esta Shogun, ¿vale? Luego tenemos a Kekin, C5, equipada, ¿eh? Alacen, 8, 8, 6. C0, Setendro. Clorifolio refulgente. 200 de maestría. Uy, probabilidad de crítico. Y sube. De recarga no está mal. Podría tener un poco más, pero está bien. Toca pulir, toca pulir, toca pulir, toca pulir. Nahida, 600 de maestría. La probabilidad de crítico en realidad es más a la que se muestra, obviamente, ¿vale? Pero sí que es cierto que un poquito más le iría bien. Unos 20 más le irían bien. Con su arma, con el Setendro, sin dupes, 6, 6, 6. Esto de aquí te recomendaría subirlo también, ¿vale? A ver, ¿sabéis qué pasa? Os digo cuál es el isue de esta cuenta, gente. El isue de esta cuenta es que se nota que es una persona que le ha metido tarjetón. Ha conseguido muchos personajes, ha conseguido muchas armas, pero al no haber hecho el 100% del contenido, ¿vale? No puede subirlos. No hay materiales. Ni con pase de batalla, ¿no? Supongo que... Yo creo que le faltan a los personajes porque... ¿Y por qué no puedo hacer más? Porque tendría que dedicarle más horas. Horas que probablemente no tiene o no quiere dedicar por lo que sea. Y yo no le juzgo ni digo que esté mal, ¿vale? Se nota que sabe lo que hace. Algunas cositas podrían estar mejor. Algunos sets podrían ser otros mejores. Pero lo que veo es que se ha apañado un poco con lo que tenía. Y ha buildeado a los personajes funcionales. ¿Podrían estar mejor muchos de sus personajes? Sí, pero funcionan todos. Y ha ido subiendo los personajes para tenerlos todos. Si os fijáis... Tirar todos los personajes. Los tiene todos. Y acetuando a Kaeya, que no le gusta. El resto los tiene al 80. Y tiene muchos buildeados. Entonces, yo entiendo el punto de querer tener todos los personajes buildeados. Mira, todos buildeados, ¿eh? Algunos con armas al 20. O sea, con armas al 1. Pero todos con artefactos de base. O sea, más o menos... Se entiende que quiere buildear a todos los personajes. Y no está mal. Porque tiene a muchos que ya son fuertes. Y se puede permitir subir personajes. Equiparlos. Pero obviamente... Vas poco a poco. El juego no te da materiales infinitos. Te da los materiales que te da. Diaria, resina... Y exploración y todo eso. ¿Vale? Y si además la persona en cuestión tampoco juega muchísimo. Y estuvo 8 meses con la cuenta hackeada. Que luego cuando volvió debía tener una montaña de contenido para hacerlo. Pues obviamente va chilling, ¿no? Poco a poco va subiendo los personajes que le gustan. Sale un personaje nuevo. Lo buildea. Luego cuando ya no hay personaje nuevo se pone a buildear otros. Lo que sí que te digo es que tienes tanto trabajo de tantos personajes que tienes que buildear. Que debes tener un poco en la cabeza hecha un lío, ¿vale? A mí esto me ha pasado en Genshin mucho. Tener tantas cosas que quiero subir que mi cabeza implosiona. Entonces te recomiendo que te hagas un orden, ¿vale? Incluso hazte un bloc de notas si hace falta, ¿vale? Y decir, venga, tengo que subir esto, tengo que subir lo otro. Y ir haciéndote un orden así un poco mental, ¿vale? De qué es lo que quieres subir. Por cierto, estaba buscando a Kokomi, sí. Porque querían que mostráramos a Kokomi. Vamos a mostrar a esa Kokomi. A ver qué tal. 34k de vida. 2.000 de ataque. Ese daño crítico poderoso. Regala energía poquita. Daño hidro 90. ¿Es una Kokomi DPS? Es una Kokomi C5 DPS. Es una Kokomi C5 DPS, cabrón. Con el set hidro a básicos. Sin crítico, con su arma. No importa el crítico, ¿eh? Tiene que... Tengo que probar esto, gente. Tengo que probar esto, gente. Vamos a buscar una build para... 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 Esta Kokomi. Quiero probarlo. El cubo piro. Es verdad, el cubo piro lo hacemos full vaporizados, ¿no? Aquí sí que podemos ponernos a Junjin. Mira cómo le persigue. Vale. Vale. Ahora esto, 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 wow. Sin críticos, 25k, 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 sin críticos. No veas, Kogomi DPS. Se ve raro porque no ves el crítico y no se ve el número grande, ¿vale? 35k con cargados. Se ve raro, se ve raro. Porque al no ver el crítico no parecen números grandes, pero... Y si la C6, sí, cierto. La C6 es lo que acaba dando más daño, ¿no? Hasta donde sea. Sí, 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 sí. 40% daño hidro también, ¿sabes? Acabarías pegando mucho más. Una Kogomi C6 acaba pudiéndose jugar de enabler DPS porque acaba pegando. Y más si la tienes con su arma. O sea, una Kogomi ballena, aunque no haga críticos, se puede disfrutar de DPS. Bastante curioso, la verdad. Me siento hasta bastante raro pegando con una Kogomi. No te voy a mentir, ¿eh? Pues ya veis, ¿no? Una cuenta curiosa con un Isue que yo creo que no es la única persona que le pasa. Seguro que muchos de aquí del chat o muchos que vean este vídeo en YouTube les ha ocurrido esto, ¿no? Que tienen muchos personajes que quieren subir, los van dejando subidos, más o menos bien, y van pasando a otro, ¿no? No está mal. Aquí el problema sería precisamente todo lo contrario. Cosas que yo he visto que gente hace de subir mucho. 4 o 5 personajes súper chetadísimos y el resto abandonados. Yo no he visto esto en esta cuenta. He visto un montón de personajes que sí, se podrían mejorar. Tienen algunas cositas que... ¿Sabes? Pero por otra parte he visto una persona que es capaz de jugar con un montón de personajes que todos van a funcionar en mayor o menor medida porque más o menos hay trabajo en todos esos. Yo he recomendado esto muchas veces, de hecho. Así que bastante bien, bastante bien. No os voy a mentir, ¿vale? No os voy a mentir. Me gusta esta cuenta. Pese a haber estado 8 meses hackeada y habido teniendo que luchar con Olloverse ahí para recuperarla y todo, se nota que es una cuenta con cariño y luego con tarjetón. Así que nada, que sigas disfrutando de tu pedazo de cuenta. Supongo que uno de tus planes en un futuro es Raiden C6 y el arma R5 y no me extrañaría que Kokomi C6 e incluso algún dupe de su arma o algo así, ¿no? Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Like si así ha sido. Suscribiros para más vídeos. Si queréis participar en esta serie para enseñar vuestro condumio, para enseñar todo lo que habéis progresado en Genshin y vuestras cositas más potentes, lo hacemos a través del stream de Twitch, a través del Discord, ¿vale? Tenemos para los suscriptores un canal donde pueden participar, mostrar qué tan buena es su cuenta y nosotros pues la veremos aquí y probaremos a ver sus mejores personajes para que todos disfrutemos de ese trabajo que habéis hecho en vuestras cuentas. Dicho así, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed felices! ¡Peace! ¡Sed felices!